RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a tomar contacto desde Cajamarca con el señor Javier Pereira, el es asesor del gobierno regional de Cajamarca, y le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Don Javier, qué gusto saludarlo, tengo usted un buen día, muy amable. José, muy buenos días. Hay un tema que ciertamente preocupa a la comunidad cajamarquina. Cajamarca está considerada de acuerdo al último registro, a la última data, a la última información sobre pobreza monetaria del Instituto Nacional de Estadística e Informática como una de las regiones más pobres. E incluso el estudio de evolución de la pobreza regional del Instituto Perúano de Economía coloca a Cajamarca en esta situación, 44.3% de la población en Cajamarca se encuentra en situación de pobreza. ¿Cómo analizan ustedes esta situación? Y la gran pregunta es, ¿cómo se va a revertir esta situación desde el gobierno regional? Bueno, el tema de la pobreza en Cajamarca tiene mucho que ver por la incapacidad de los gobernantes anteriores de poder usar de manera eficiente los recursos que han transferido desde el gobierno central. En el caso del gobierno regional son más de 2.700 millones que han llegado al gobierno regional de Cajamarca hasta el año pasado y nosotros no hemos visto que eso haya logrado tener un beneficio tangible en la población. Entonces, ese es el principal motivo, ¿no? De que nuestras autoridades no han tenido la capacidad de articular los recursos e invertirlos de manera eficiente en favor de atender las necesidades básicas de la población. En el 2007, una reunión de una comisión de Cajamarquinos con el Banco Central de Reserva y ante Javier Velarde le sacaron una estadística donde en base a los aportes al erario nacional de Cajamarca se le estaba debiendo a Cajamarca 5.600 billones. Esto fue aceptado por el presidente de ese tiempo en el 2012, Ollanta Humala y hubo un reconocimiento, un acuerdo de reconocimiento de deuda por parte del ministro de Economía, René Cornejo. Lamentablemente, hasta la fecha las autoridades de gobierno regional y de las provinciales de Cajamarca no han tenido la capacidad de poder armar los proyectos que puedan justificar la llegada de estos recursos, ¿no? La gestión anterior se reunió con el presidente Vizcarra y le hicieron llegar justamente este acuerdo, este reconocimiento de deuda y el presidente Vizcarra aceptó que les iba a dar 3.000 millones. Lamentablemente, ni el gobierno regional ni los gobiernos locales tuvieron los expedientes técnicos que podrían justificar la transferencia de esos dineros, ¿no? En función de eso, en la actual gestión nosotros lo que estamos haciendo es hemos tomado como prioridad el atender los 16 de los 20 distritos más pobres de todo el Perú que están en Cajamarca atenderlos priorizando el tema de las carreteras el manejo del agua y eso definitivamente nos va a ayudar a poder salir del estado en el que estamos, ¿no? Tenemos un ofrecimiento por parte del gobierno regional el gobernador en campaña ofreció asfaltar las carreteras de Cajamarca y así mismo ofrece atender el sistema de agua, ¿no? La ubicación orográfica de Cajamarca es de montaña y esto definitivamente nos obliga a tener un trato diferenciado entre las tres zonas de Cajamarca donde sí hay agua permanente se está trabajando el tema de canales en la zona intermedia donde hay poca capacidad de agua también se está teniendo un trato especial y justamente estamos orientando el manejo de cochas hacia la zona donde no hay nada de agua y poder administrar este recurso hídrico aprovechando las épocas de lluvia, ¿no? Entonces, hacia eso estamos orientados nuestro trabajo Y el reto es mayor, señor Pereira pero yo quería volver a algo que si bien es cierto forma parte de la evolución económica en Cajamarca y forma parte de estas cifras que en el momento ya se conocen 44.3% de la población en Cajamarca se encuentra en condición de pobreza Usted citaba hace unos momentos que esto es un resultado de las gestiones anteriores y hay que citarlas el caso de Gregorio Santos Guerrero el caso de Porfirio Medina y lo más reciente de Mesías Guevara En esa perspectiva Y los anteriores también, José no nos olvidemos desde el inicio desde Jesús Coronel que no ha habido un compromiso real no es correcto echar la culpa solamente a los últimos gobernantes la ubicación de Cajamarca permanentemente justamente desde que tuvimos la oportunidad de recibir el cano minero ninguna gestión ha tenido la habilidad de poder atender de manera prioritaria las necesidades básicas de la gente Ahí o iba precisamente ¿Cómo utilizar mejor los recursos? ¿Cómo canalizar estos recursos? Tanto los provenientes de cano minero provenientes de regalías y cómo utilizar las transferencias que se recibe por efecto del gobierno central y también los propios recursos que recibe la municipalidad o en este caso el gobierno regional de Cajamarca ¿Cómo canalizamos esto? Porque la situación sí preocupa 44.3% Hace unos días conversaba con el señor Medina que también es asesor y él me decía los índices de ANEME de nutrición infantil que también son bastante preocupantes en Cajamarca o sea, ¿de qué manera Cajamarca tiene el reto de bajar estas cifras en el próximo este año 2023? Porque ese es un indicador clave, ¿no? Sí si bien es cierto ya el presupuesto de este año nos han dejado ya definido la gestión anterior pero es nuestra obligación como gobierno regional buscar el financiamiento de los proyectos que venimos desarrollando justamente para generar una actividad productiva porque si nosotros no olvidemos que el 60% de la región de Cajamarca está muy relacionada el área local y necesitamos darles el manejo de agua estamos hemos hecho un convenio con la sociedad nacional de industrias para ver de qué manera nos ayudan también ellos a buscar el financiamiento de los proyectos hídricos que estamos manejando en estos momentos y también hemos tenido un trabajo muy articulado a través de la ARD la Agencia Regional de Desarrollo donde estamos incluidos la academia la sociedad civil y la población y el mismo estado estamos trabajando en esto conjuntamente con la Cámara de Comercio que tiene la Secretaría Técnica para justamente ver de qué manera articulamos y optimizamos los recursos que llegan a Cajamarca y el otro tema señor Pereira está relacionado a la necesidad de seguir impulsando la inversión privada para generación de empleo cómo marcha esto Cajamarca tiene una cartera de proyectos interesantes no solamente en el tema de minería gran minería formal sino también en otros proyectos de inversión cómo está marchando esto cuál es la mirada que tiene desde el gobierno regional para generar el ingreso de nuevas inversiones y posibilitar generación de empleo bueno la mirada que tenemos es netamente de manejar una responsabilidad cívica porque durante todos estos últimos 20 años hemos escuchado hablar de responsabilidad social a las empresas pero ha terminado siendo solamente un cliché de publicidad pero no ha ayudado no ha contribuido a generar el verdadero desarrollo de nuestro pueblo también hemos tenido autoridades que han utilizado el tema ambiental que lamentablemente ha llegado al tema político pero lo cierto de esto es que la responsabilidad económica que significa usar de manera prolija los recursos del gobierno regional del estado que en verdad son el dinero de la población tiene que manejarse de una manera específica una gestión de transparencia honestidad y eficacia por eso es lo que creemos que la responsabilidad cívica de nosotros que nosotros estamos planteando tiene que estar orientada a poder articular y es una invitación que hemos hecho al empresariado para que no como el empresario no como el gerente de una empresa sino como un ciudadano que se sume a este reto que nosotros hemos asumido como gobierno regional para que sus experiencias su conocimiento y sus contactos que tienen los empresarios nos ayuden a poder generar una propuesta articulada de parte a través de la ARD y justamente conseguir el financiamiento de estos proyectos que venimos desarrollando el asesor del gobierno regional de Cajamarca yo le agradezco como siempre la amabilidad la cortesía de acceder a esta comunicación a través de RCR la red de comunicación regional ha sido un gusto conversar con usted don Javier muy amable muchas gracias RCR la red que comunica y une al Perú